Esta es la segunda parte de la transformación de esta guitarrita, pero para continuar con este proyecto necesito hacer un corte acá donde está esta marca. Hola que tal, bienvenidos, bienvenidas, pues si, como dije, esta guitarra era para proyecto, así es que vamos a hacerle algunas modificaciones y entre ellas, bueno, pues está justamente el corte este que estoy marcando acá. Pues si eres valiente, quédate porque vamos a hacer este corte y vamos a ver qué sucede. ¿Qué te puedo decir antes de esto? Pues déjame actualizarte con todo lo que me faltó mostrarte en el otro video fue, por ejemplo, no sé, vamos a empezar con los potes. Pues mira, los potes dije que eran marca CF, ya los busqué, si es una marca china totalmente, en los dos de tono traía de, son este, logarítmicos de 250K. Y para el pote de, de volumen, que es un 950K, pero este es lineal. Entonces, bueno, ahí está, esa es la primera, ahí voy a poner los tres para que veas. Ahí están. Ok, esa es la, eh, lo primero. Lo siguiente es que, eh, los afinadores traen unas marquitas ahí. La verdad no encontré más información de esto, pero bueno, como les decía, miren, esto tiene bastante juego. Pero bueno, eh, es lo mismo lo que voy a, lo que voy a poner ahí, así es que no pasa nada. Luego, el puente ya está limpio, eh, de hecho ya tenía algunos restos de óxido, como se puede ver ahí. Y, pero bueno, voy a utilizar el mismo, lo que sí es que esta selleta está muy hacia acá y ya estaba encima del, del tornillo este. Como les digo, ya después voy a tener que hacer algunos ajustes y seguramente esta voy a tener que moverlo. Espero que pueda, que pueda octavar ya moviéndose después, ¿no? Bien a su posición, como debe de ser. El, el mástil, pues el mástil ahora sí ya está bien limpio, ya está bien hidratado. Eh, creo que quedó muy bonito. Esto, decíamos en el pasado, que si no lo viste, por cierto, mira, te lo voy a dejar por acá. Eh, en ese pasado, pues decíamos que, que el tipo de madera que, que traía, ¿no? Decíamos que, esto, el, el mástil es de, de arce y el diapasón de palo de rosa. Pues parece que sí, así es que bueno, ahí está, está muy bonito. Eh, con respecto a, a esto, pues se lo voy a, se lo voy a quitar. Pero bueno, esto ya lo verán hasta el final. Luego, ¿qué más decir, por ejemplo, que las pastillas? Las pastillas decía, decíamos que eran, eran cerámicas. Las marqué porque lo que quiero hacer aquí es, eh, ir probando cada una de ellas, a ver cuál me gusta más, ¿no? Este, el, el sonido, porque solamente voy a dejar una. Que de hecho, también aquí, tengo un juego de pastillitas de una, de una Yamaha, de una Yamaha RG-121. Bueno, pero, a este se le cayó el, el imán. Entonces, estoy pensando que quizá, algo que puedo hacer es poner el imán de alguno de estas. Y, y, y la cubierta también, ¿no? Porque la cubierta blanca de esa no me gusta. Entonces, eh, probablemente la cubierta de esta sí se lo voy a poner. Ahí está. Así está. Entonces, eh, algo que puedo hacer, dije, entonces, si no me gusta cómo suenan estas, pues entonces voy a quitar el, el imán de este y se lo voy a poner a este de aquí. Lo otro que puedo hacer, les digo, es simplemente, si me gusta alguna cómo suena, pues quitar la cubierta y ponérselo a este. También tengo las, las de, eh, las estas, las humbocker, que por cierto, también son, son, este, cerámicas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Esto es, esto es con respecto a, al, al, lo que faltó mostrar. Aquí, por cierto, el capacitor, este capacitorcito que trae acá, miren, incluso se, se alcanza a ver ahí, espero. Vamos a ver si lo puedo poner. Ahí está. Eh, dice 473, o sea, 47 menos. Eh, voy a, a, bueno, ya lo medí. Sí da, da un poquito más, pero bueno, es, es lo que esperaba. Eh, los potenciómetros, como dije, funcionan bien. Ya, incluso les di una limpiadita sencilla. Pero, este, bueno, a este no. Les di a los otros. Este, pero bueno, eh, quiero reutilizarlos, ¿no? Y luego, de la parte del, de donde va a ir conectada la guitarra, del cable, perdón. Esto de acá, pues, eh, creo que está bien. Está bien. Realmente, lo estuve, lo estuve, lo estuve revisando y, y se ve bien. Pero, eh, yo creo que mejor lo cambio por uno, por uno de mejor calidad. Aunque les digo, creo que está bien. Así es que, bueno, no, no hay más. Entonces, eh, esto, el switch, ya no lo iba a utilizar. Porque, además de que está, como dije. Ni siquiera se escucha donde, donde hace los cambios. Pero sí funciona. Como sea, este ya no lo iba a utilizar. Entonces, este le, lo dejamos, lo dejamos de lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues, como dije. Vamos a meterle la sierra acá. ¿Y por qué? Porque lo que quiero es utilizar casi todo la, como está, básicamente, lo único que va a hacer es cambiar la forma. Y, y para eso, bueno, pues, necesito cortar. Así es que, ustedes lo que quieren ver es acción. Pues, vamos a pasar a eso. A los que no les gusten este tipo de cosas, tápense los ojos. O, adelanten el video nada más. Vamos a ver cómo queda, ¿no? Al final. Introduco. Luego, a los que no les gusten. ¡Gracias! 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 Bueno, ya que está todo colocado hay algunos detalles nada más a tomar en cuenta aquí debes de asegurarte que que la tierra esté bien en todos lados como le digas porque bueno, es una causa común de ruidos entonces en este caso es una tapa de de metal y otra parte de metal, entonces entre esta tapa y esto debería de haber continuidad en tierra, así es que lo que voy a hacer es ahí está para revisar esa continuidad por ejemplo en la pastilla pues yo agarro la tierra negativo, como quieras decirle y debería de de hacer continuidad ahí y en los potes hasta ahí estamos bien ahora como voy a hacer para que de aquí haya continuidad con esto de acá acuérdense que el puente debe de tener también una tierra que en este caso es esta, pero yo la voy a cambiar por un cablecito un poquito mejor y de esa manera habrá continuidad aquí cuando yo toque entonces aquí, aquí, aquí o cualquier otra parte debería de haber continuidad ahora en en el jack de entrada que está aquí pues bueno, cuando yo conecte el cable este ya va a haber continuidad también acá entonces vamos a empezar por ahí vamos a empezar conectando conectando el jack es una conexión muy simple únicamente necesitas verificar quién es tu malla que esto va al negativo y tu vivo digamos tu positivo como quieras decir y eso es todo entonces bueno, vamos a vamos a hacer eso voy a estañar un poquito para que sea más fácil en el momento de soldar ahí está listo y esto entonces se cayó lo voy a poner así ahorita nada más para que pueda ver bien porque no veo vamos a poner esto aquí ahí está ahí está y ahora sí en el jack tú necesitas verificar quién es la tierra y quién va a ser el el positivo no la tierra normalmente pues está haciendo contacto con el chasis en este caso bueno con la lámina no y pues nada más conectas listo ya está ahí uno y ahí está el otro y listo mira ya quedó conectado vamos a verlo acercamos ok listo ese es el primer paso ya tenemos ahorita conectado hacia el jack por lo tanto cuando tú cuando tú verifiques la continuidad vamos a ver entre esta lámina y y esta lámina y esta de aquí pues ahí va a haber continuidad o entre esto y esto no sé entre esto y la y la como se llama y la pastilla ahí está entonces ahí vamos bien pero nos falta mandar la la tierra también para acá entonces decía bueno está este cablecito que es el que trae originalmente pues lo voy a cambiar vamos a poner un poquito mejor está muy delgado aunque funciona bueno tenemos la oportunidad en este momento de cambiarlo y poner algo algo mejor para asegurarnos que está haciendo buen contacto y miren ahora voy a utilizar este igual lo estañamos también primero una pequeña estañadita y conectamos listo ahí está conectado y del otro lado miren para que sea más fácil cuando cuando le vayan a dar mantenimiento y no tengan que estar cortando y eso bueno aquí voy a utilizar esta esta terminal son terminales pues muy baratas pero sirven sirven bastante entonces no escatimen en ese tipo de 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 soluciones no si ustedes en lugar de esto utilizan utilizan un este nada más el pedazo de cable ahí bueno va a funcionar pero les puede dar problemas en algún momento entonces aún para hacer todavía más asegurarnos más que está haciendo buen contacto y todo pues lo vamos a lo vamos a soldar aquí me faltó estañar pero afortunadamente está abierto ahí así es que si penetra el el estaño miren ahí está listo entonces ahora sí lo único que tenemos que hacer es levantar alguno de estos cualquiera no lo podemos poner aquí en el centro por ejemplo vamos a ponerlo ahí en el centro levantamos ahí un ese tornillo además ya está yo este puente lo quiero fijo no quiero que que funcione la palanca de trémolo así es que lo voy a dejar bien apretado no se va a mover para nada entonces ahí vamos a ver ahí está ahí está y se lo ponemos aquí en medio miren ahí está y lo aprietas bien si fuera yo a hacer otra otra este a utilizar el el trémolo pues acuérdense que eso se mueve no no va tan apretado entonces eso podría podría moverse y eso causaría un problema pero como aquí va a estar fijo bueno aprovecho eso para 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 de ahí mismo agarrarlo entonces bueno por último vienen ya las conexiones la conexión de de la pastilla la pastilla pues está bien fácil miren voy a conectar acá pues porque hay un espacio ahí vamos a estañar vamos a estañar esto primero ahí está y la punta la punta vamos a vamos a hacerla nuevamente la estañamos y ahí está lista entonces conectamos aquí en en un espacio donde haya donde esté la tierra ahí está listo y la otra va en la patita de aquí del potenciómetro esto va a ser volumen tono y este lo único que lleva ahí pues es esa es esa conexión aquí con un puentecito una patita de tono ahí y ahí mismo va el va la la conexión de la de la pastilla vamos a poner esto así listo listo y a a no a a a a a a a ¡Gracias!